Lo siento de verdad, somos jóvenes ciegos sin pan gastando monedas No puedo tocar ni mirarse del trato que hay entre Dios y ella Cuando me saca baila la pista se pone a temblar como si fuese mostrella Ayer por fin vi la luz del sol, después de dos días ropa ya dejé Yo no sé quién son, no sé si noto el cuerpo Siento como si tuviese cadenas pesadas dentro Baby, sueldo me entero de qué va tu estro, no me lo quiero explicar qué hacemos What's your plan, estoy de los nervios, recordando eso y aquello Me salgo del cuerpo, no te siento, no sé si estará pa' esto Me voy con mis nervios, no me aguanto en serio Recordando eso y aquello y me siento en serio y no me lo creo Me quema esto feo, a ver qué le hacemos, ta vida sin freno Mañana respiro aire nuevo No sé si merece la pena, por mucho que me duela, me causa tempestad Aquí dentro avisa si encuentra, cómo lidiar con esto Quítame esta tristeza, alma de esta puta cabeza Tú no sabes quererme como yo, me quiero te agosto Cuando llegamos, fluye de nuevo la cara de susto El fantasma eres tú con tus reservaditos, te aputo Se van a ir con la cara mora por el susto No sé si tú de verdad Somos jóvenes ciegos sin pagar, gastando monedas No puedo tocar ni mirarse el trato que hay entre ellas Cuando me saca bailada, cuando me saca bailada Te hace ponerte en blanco, como si fuese mostrella Ayer por fin vi la luz del sol, después de dos días follando con ella ¡Gracias por ver el video!